El origen de mi pasión, tanto por el fútbol como por el Málaga, es mi padre. Un sueco malaguista. En el primer momento me enamoré de esta ciudad, este estadio tan bonito, los colores, la gente y el equipo. Este escudo para mí significa mucho. Pues mi padre lo es todo. Mi padre llevándome desde chiquitito a ver el Málaga, yo creo que sin él sería muy difícil tener esta pasión que tengo por el Málaga ahora. Antes que naciera Dani y mi hija Isabel, lo tenía muy claro. Y también han cogido los colores y eso me alegra muchísimo. Papá, espero que disfrutes un montón de tu día y te quiero un montón. ¡Y a los que les! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!